Y hola gente de YouTube, aquí KiraSololac en un nuevo gameplay de Wii Happy Few Este, el juego todavía no ha salido en sí, en sí no ha salido Sin embargo, obtuve la versión preliminar Ahí en la tienda de Xbox está gratis por si la quieren checar Y pues bueno, vamos al nuevo juego Se puede poner en games Como de... Perfecto, sobre todo porque esta es una beta, no quiero guardar esta configuración Pero bueno Este, como ya les dije está en la tienda de Xbox gratis, no sé si la quieran Pero yo obtuve la versión gratis Porque no tengo dinero No tengo dinero así Estoy esperando a que lleguen mis 5 mil puntos de reward Pero todavía no llega nada Y pues con eso planeo comprarme los DLCs de Fallout 4 Y comprarme el Wii Happy Few Pero bueno No sé por qué esto está tardando tanto Pero en cuanto termine de cargar Les enseño el juego en sí Felicidades no es el país del pasado Continuar Ok, esta es la intro supongo Pueden entrar cancioncita Como la... Ahorita no estoy jugando No estoy jugando, lo estoy haciendo automáticamente Se lo está haciendo automáticamente Yo no estoy haciendo nada Oh shit Perdón es que a veces el micrófono de Xbox hace eso Déjenlo desactivo Ok, lo chequeé y está desactivado y... Oh... 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 Ok... Esas son mis pastillas Es mi medicina Oh... Ok... Supongo esto es... Felicidad Pero... Ok... 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 Eh... Eh... Tomano de... Felicidad no? Eh... Eh... Vamos a recordar... En un momento les... En un momento les enseñó... En un momento les enseñó que sería el... Tomar Joy Ok... Ok... Fosley... Fosley... Ok... Me... Creo que es mejor posible... Wow! No! 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 Espectivo! Wow! No! No! ¡Yay una piñata! Se tomó mi felicidad Ok, nos vamos a parar Ahí está el reemplazo, creo Sí, aquí está Vamos a sentar Esta vez no voy a llorar, chicos Pero sí les vuelvo a decir Se me cortó el video otra vez por la memoria Del iPad que no alcanza Pero bueno, si se preguntan qué pasó con el documento De mi hermano y yo, lo acepté Ok, ya nos podemos ir a la fiesta Esta que nos dicen A ver qué hay Vamos a tomar esto Viendo Vamos a ser ecologistas, vamos a hablar ¿Crees que Canis te pregunta lo que la vida es como dentro del tubo? Claro, tienes que romper el tubo para salir Y ahora, gracias a todos ¿Qué pasa aquí? Ok, díganme, me voy a saltar esto Ok, ya mejor nos vamos a la fiesta Ok, necesito un código Muy bien No lo saben Prudence Holmes ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Sé que algunos de estos Ustedes vieron esto al A3 Hola Este tiene la mascarita de Guy Fawkes Más o menos Ok El CPU Parece que de hecho sí hay mucho trabajo Corazón Nunca es demasiado tarde para tener un paseo feliz Out for lunch Ok Ok, creo que aquí es la fiesta Aquí es la fiesta Con la piñata Ok Sí, lo sé Solo que no es española Es mexicana Pero bueno Ok, lo voy a golpear Probéanme algo Ah, me dieron una escoba Sí, cierto Vamos a tocar Ok, demonios ¿Por qué salió sangre? ¿Por qué salió sangre? Ok ¿Qué? Es el nuevo Wow ¿Nos estamos comiendo una rata? Wow Yo que tú también vomitaba Creo que mejor no voy a tomar una tuya Oh, qué, qué, qué Qué es tan malo que sea Que sea downer Que sea Hacia abajo Oh, shit Qué, qué, qué hago, qué hago Ok, escala, escala De este lado De este lado Vamos a desgacharnos De acá, qué, a dónde Uff Vámonos, vámonos, vámonos Ouch Oh, oh, oh Eso sí dolió Vamos, hacia afuera Hacia afuera Vámonos, 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 vámonos Échate correr Fuck the police Fuck the police Eso, usa eso No Ay, demonios Oh Ok, eso debía haber dolido Mucho, supongo La noche en Wellington Puede ser La noche en Wellington Puede ser peligrosa Será mejor Dormir en la noche O venir preparado Oh, eso es bueno saber Willys y Washtrays Se recuerdan a todos Que han perdido Quiénes son los Willys Y quiénes son los Washtrays No, yo no lo sé Y yo, yo sé Que de hecho Hubo una demo De este juego En The Witcher Hace como dos años Bueno, el concepto Se ve interesante Sí me cachó Sí me agarró Pero Así, así Como lo está haciendo este Que ya va a tener Historia y todo Pues Este se me está cachando Más que el anterior Esperen a que termine de cargar Ok, ya volvimos aquí En un refugio, creo En una cárcel No sé Ok Vamos a buscar por Vamos a tomar todo Porque yo lo Vamos a apagar esto Porque necesito Concentrarme Esto se Se verá útil ¿Qué es esto? Ok, esto va a ser útil Ah, no Ah, ok Ok Vamos a ver Coger esto ¿Y qué es lo que hace? Ah, este es el inventario Ok ¿Y dónde están los medavits? A ver Voy a buscar los medavits Espérame un tantito ¿Dónde están los pedacitos de metal? Ok, encontré uno Y aquí hay otro Perfecto Ah, me equivoqué el botón Ok A ver Aquí está El Basic Lock Pick Ya lo tengo Perfecto Muy bien Vamos a hacer esto Me siento Ok Uh, tenemos un montón de cosas Ok ¿Qué hay aquí? Nada más Ok Vamos a dejar el episodio hasta acá chicos Sobre todo porque me quiero hablar mis 45 minutos Y que solo les quería mostrar esto Pero pues, bueno, nada Les quiero ver Aquí hay mucho chocal Scotch Le voy a salir De la siguiente episodio ¡Suscríbete al canal!